relajarnos y vamos a hablar un poquito de cómo las empresas grandes, chicas, siempre intentan seguir de cerca todas las tendencias que van presentándose en el sector en el cual se desarrollan, ¿no? Y justamente hubo un cambio aquí en el mundo, ¿no? No solamente en la Argentina, en el mundo, con la pandemia, después con el cierre, después con la apertura, y tiene que ver con ese bienestar que se busca, con buenos hábitos de alimentación, y vemos como empresas grandes, ¿no? Como es el caso de Unilever, apunta justamente a conocer al detalle todo lo que necesita aquel al que se dirige, ¿no? Y por eso el área de Unilever Food Solutions siempre prepara año a año un informe de menús del futuro. Bueno, por eso estamos en línea con Jimena Solís, que es gerente de chef de Unilever Food Solutions. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jimena, Laura Ojeda y la audiencia aquí de Comedios te saludamos. Hola, buenas noches, Laura, muchas gracias por recibirme, es un placer estar acá. Bueno, contanos un poquito qué es lo que marca las tendencias de este informe, informe, menús del futuro, me encantó el nombre, menús del futuro, me imagino, yo siempre digo que quiero un menú como el de un astronauta, una pastillita en la que me viene todo, y no perder tiempo comiendo, pero bueno, eso soy yo, aquel que le gusta sentarse delante del plato de comida, y qué sé yo, que seguramente vos tendrás mucho de esto, no compartís mi idea. Eso es algo rápido, acá viste que la mesa une, así que para nosotros eso es súper importante, y te cuento que desde Unilever Food Solutions, esto de menús del futuro, nace en el veinte veintitrés, porque obviamente no nos queríamos quedar atrás, y entendemos, como bien vos dijiste al inicio, estuvimos la pandemia, cerramos, abrimos, ¿no? Y un montón de cuestiones sociales, culturales, generaciones, donde hoy están poniendo atención en el modo de alimentarse, donde eligen qué comer, y donde muchas veces, no por una cuestión patológica, ¿no? Sino que simplemente es una elección qué comer, ¿no? Con el crecimiento del flexitarianismo y demás. Entonces, esto de menús del futuro nos viene a traer un montón de tendencias que están sucediendo en los menús de los restaurantes, pero la mirada que nosotros les damos es cómo aplicarlas de una manera eficiente en cada uno de esos establecimientos, que obviamente son variados. A ver, contanos un poco, ¿cómo es esto, entonces? Te cuento. Son ocho tendencias que justamente, como te dice la palabra, no es una moda, ¿no? Entonces, muchas de las que estuvieron acompañándonos el año pasado, este año evolucionaron, algunas de manera más fuerte, otras un poquito de una manera mucho más simple. Pero estas ocho tendencias nacen de dónde? Se hizo un análisis a nivel mundial. Unilogre está presente, sí, en el mundo. Se hizo un análisis en más de 76 países donde estamos presentes, en donde cada uno se hizo. Por un lado, se habló con chefs de alrededor del mundo, no solamente internos de la compañía, sí, que somos más de 300 chefs alrededor del mundo, sino también chefs externos, donde hubo empresas relacionadas al rubro de la alimentación, sí, donde hubo un escucho social en redes sociales. A ver, qué es lo que la gente busca cuando sale a comer, qué es lo que le interesa, dónde pone el foco. Y en todo ese análisis robusto que llevó más de un año, ahí es donde se creó esto de Menús del Futuro, donde se analizan ocho tendencias, había muchísimas más, se acortaron a ocho, que a nivel mundial, sí, son de relevancia. Por supuesto, no la que dependiendo del país van a ser predominantes unas, en otros países más predominantes A ver, hablemos de la Argentina, ¿podemos? Por supuesto. Acá la de mayor relevancia que nosotros detectamos, primero y principal, la nueva manera de compartir. Esto que es compartir la mesa. No en todos los lugares entienden y saben lo que es la sobremesa, que para nosotros es tan importante, y esta comida la mesa, dos platitos de compartir, y donde ahí por ahí no es tan relevante lo que yo vaya a comer, sino el que la mesa una y compartir entre amigos, familiares y demás. Otra de las tendencias que salió muy relevante en la Argentina es comida casera modernizada. Esa comida de la abuela. Esa comida que obviamente le quiero poner como cocinera y como cocinero en mi restaurante una vuelta de rosca, que me ofrezca algo distintivo que me diferencie del de al lado. Pero tiene que tener una herencia, me tiene que traer una impronta, me tiene que poder contar una historia que traiga aparejado ese plato. Comida de bodegones, comidas muy presentes en la Argentina. Y otra también de relevancia, comida que hace sentirse bien. Esta la notamos cada vez más y quizás Lau vos acá puedas entenderme también. Es esa comida que en el plato está súper sabrosa, pero no deja de ser nutritiva. Donde elegimos quizás en la semana cuidarnos un poquito más y quizás dejar el asadito para el domingo, ¿no? O para otro momento para compartir con amigos. Pero elijo por voluntad propia comer un poquito más variado, con una paleta de colores, ¿sí? Durante la semana y en otras ocasiones. Y por qué no me lo puede ofrecer perfectamente un restaurante. Y también esto va de la mano con mucho de esto que hablábamos al inicio con el aumento del flexitarianismo, donde la gente por ahí elige, ¿no? Pues yo en la semana me cuido un poquito más, quizás bajo el consumo de carne de origen animal. Esto no significa que se vaya a erradicar, ¿no? Y menos en nuestro país que es un país carnívoro. Pero sí decirte, le doy un poquito mayor de atención a un plato balanceado a nivel nutricional donde predominen un poco más los vegetales. Claro. Y por supuesto también tenemos el... Sí. Sí, te pregunto, ¿y esto después cómo se traslada a la empresa, no? Pues me imagino que esta información que relevan es justamente para después decir, bueno, ponemos el foco acá, generar este nuevo producto, ¿no? Y dar una solución a los distintos consumidores. Digo, en este caso, a los argentinos, porque estamos acá. Total. Y esto, como decís bien, Lau, ¿cómo se traduce o cómo Unilever Food Solution hace con todo esto? Porque esto si no queda en un reporte lindísimo teórico y justamente es lo que no queremos y queremos que cada vez esto sea más fuerte. Y justamente lo que nosotros hacemos, Unilever Food Solution es una empresa creada por Chef para Chef. Entonces nosotros entendemos, por eso está mi equipo y nosotros somos un montón y hay un montón de otras personas trabajando en esto, de los problemas y las problemáticas a las cuales se enfrentan. Y obviamente que un restaurante no es lo mismo que el restaurante de un hotel, no es lo mismo que un catering, no es lo mismo. Son distintos servicios de alimentación. Comparten algunas problemáticas y otras son distintas. Primero es entenderlos a estos tipos de clientes o de operadores, como lo llamamos. Y después poder ofrecerles soluciones simples, concretas y al alcance de la mano para que en su menú de restaurante puedan tener un plato asociado a alguna de estas tendencias, donde obviamente están a la orden del día, porque ya están. Pero va a tener una técnica culinaria asociada, va a tener productos de estación en su máxima expresión y cuando estén en su mejor momento, creamos muchos recetarios, videos, para poder inspirar, ¿sí? Y que ellos, les sirva como un disparador para tener en su menú un plato de ese estilo. Perfecto, perfecto. Bueno, en esto que vos decías, también me parece que deben estar viendo que más allá del caso de aquel que tiene un problema y necesita una alimentación sin TAC, eso se va trasladando, incluso se va generalizando, ¿no? Hay mucha gente que se va acostumbrando a comer sin TAC. Totalmente, que lo elige. Más allá. Sí, que lo elige. Completamente. Es como, no sé, los alimentos basados en plantas, ¿no? Totalmente. Es por eso que, como te mencionaba, ¿no? Digo, esta nueva generación donde tomó mucha conciencia y está tomando conciencia y busca, ¿no? El modo de alimentarse y muchas veces son elecciones, como bien mencionás. Entonces, como bien decís, tampoco nos podemos quedar atrás. Unilever Food Solutions trabaja arduamente, y no de ahora, la U.S., desde hace muchos años, ¿sí? En mejorar, ¿no? En reducir ciertos nutrientes críticos que tienen algunos de nuestros productos y poder ofrecer cada día, ¿sí? Productos que reflejen estas necesidades que estamos viendo reflejadas todo el tiempo. Y, por supuesto, como decís, esto también se ve en los menús de restaurantes. Porque si vos vas a ver que vas a comer algún lugar y vas a tener algún plato inclusivo, ¿qué significa esto? Que puede ser para una persona que elige y su concepción de vida es vegano o vegetariano, o como te decía, quizás yo elijo en la semana comer de ese modo, alimentarme de ese modo, y el fin de semana me doy ciertos lujos o indulgencias, ¿no? Y me doy un permitido. Pero esto se ve y también tiene que estar reflejado, por supuesto, en nuestros productos. Jimena, te agradecemos mucho este contacto con Mix Económico. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Igualmente, Jimena Solís, gerente de Chef de Unilever Food Solutions. ¡Gracias! ¡Gracias!